Mucho cuidado con las llamadas fraudulentas que recibe por parte de supuestas instituciones financieras, ya que usted podría ser víctima de una estafa telefónica. Así es, Daisy, tenga en cuenta que no debe darle ninguna información a desconocidos vía telefónica y más tratándose de sus datos personales. Javier de la Rosa nos acompaña en el estudio y tiene información de mucha utilidad para usted. Adelante, Javier. Así es, compañeros. ¿Quién no ha recibido una llamada de estas? Cada vez son más comunes y como por arte de magia, los estafadores logran obtener su número telefónico. Pero cuando se trata de una llamada de una institución bancaria, debemos de extremar precauciones. Esta es la información. En estos días, para muchos ya no es extraño recibir llamadas en nombre de diferentes organizaciones financieras en las que piden datos como números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad o fechas de vencimiento. Y recibe una llamada de que alguien intentó entrar a su cuenta por internet y pues la marcaron para generar un código para poder accesar la cuenta y no fuimos nosotros. Entonces colgamos, nos volvieron a marcar poco después. La situación es alarmante y usted podría estar frente a un intento de fraude que se realiza mediante una técnica llamada ingeniería social, empleada por los delincuentes para ganarse la confianza del cliente y robarle su información personal y financiera. Por medio de llamadas, suplantan la identidad de cualquier banco e inducen a los clientes para que suministren sus datos financieros, ofreciéndoles premios o algunos beneficios con el fin de obtener la información confidencial de sus tarjetas de crédito para posteriormente ser usadas para realizar transacciones fraudulentas. Oír tu voz, oírte decir que sí, oírte decir que no y oír tu número social. Te van a grabar diciendo estas palabras y lo van a usar para usarlos en menús electrónicas de teléfono. En caso de recibir una llamada fraudulenta del banco, usted puede hacer llegar una queja a la oficina para la protección financiera del consumidor en la página www.consumerfinance.gov. Tenga presente que su banco se podría comunicar con usted, pero en estas llamadas nunca le solicitarán la información financiera anteriormente mencionada. Recuerde que el valle ha sido blanco de estas llamadas fraudulentas, así que manténgase atento y no se deje engañar. En el estudio Javier de la Rosa, Somos Noticias.